Hermanos, hemos llegado al final. Para mí ha sido una vez más un gozo, una satisfacción muy grande pasar por esta iglesia. El año pasado, no hace un año que yo pasé por aquí, así que me siento bien. Y yo espero que cada uno de los temas que usted ha oído, de algo haya servido la palabra que se han dicho en este lugar. Porque si de algo no te sirven, entonces no voy a decir que se ha predicado de balde, porque nunca se predica de balde. Sino que usted entonces vino de balde, ¿está bien? Así que yo sé que de algo ha servido, si ha puesto atención, aunque sea a uno de los temas que esta semana hemos predicado. El tema de hoy tiene que ver con el toque también, pero es completamente diferente a lo que hemos predicado esta semana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El primer día, el tema se titulaba Toca mi féretro, el sábado en la mañana. El sábado en la noche, toca mi lepra. Y toda la noche le pedimos al Señor que nos toque. Ya el Señor nos tocó. El tema de hoy es, ahora nos toca a nosotros, tocar al Señor. Y vamos a ver el único momento en la Biblia donde alguien no esperó que Cristo lo toque, sino que ella tocó a Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Eterno Dios y amante Padre, te agradecemos Señor por el santo sábado que nos ha dado. Solo te pedimos Señor, ya como nos has tocado durante esta semana, que ahora nos dé el valor. El valor para ser sinceros y para saber que quien necesita somos nosotros. Los enfermos somos nosotros. Los débiles somos nosotros. Los que flaqueamos somos nosotros. Los que caímos somos nosotros. Por lo tanto, a nosotros es a quien nos toca. Tener el deseo de sentir tu toque. Por lo tanto, en esta noche, yo tengo el deseo de tocar tu manto. Que de igual manera, cuando yo te toque Señor, sienta el poder, el poder tuyo sobre mi vida. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. El tema de hoy se titula, Toca mi manto. Y está basado en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 hasta el 34. Esta es una historia muy hermosa. Son muchos los libros que se han escrito con respecto a la historia de la mujer, conocida como la mujer del flujo de sangre. En la Biblia, esta mujer no tiene un nombre propio. Solo tiene un nombre que describe el dolor por el cual atravesó su vida. La mujer, tanto como el hombre, no fue hecha para sufrir. Pero vamos a ver a lo largo de esta historia, que Dios, hermanos, aunque no es el culpable del dolor, Dios usa las caídas humanas para poder levantar al hombre. ¿Qué fue lo que dije? Dios usa, ¿qué cosa? Las caídas humanas. O sea, Dios no provoca esa caída. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su eterna misericordia, usa tu caída para de tu caída poder levantarte. Yo no sé si le estoy hablando a una persona que está aquí en la iglesia porque un día el Señor lo encontró postrado en una cama. Yo no sé si le estoy hablando esta noche a una persona que está aquí en la iglesia porque cuando Dios lo encontró estaba muy mal económicamente. Entonces Dios usa esas esos tropezones para hacer milagros. Pero milagros de salvación. Vamos a ver lo que dice la historia. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Era una mujer que gozaba de una familia. Era una mujer hermosa. Era una mujer que tenía suficiente dinero. Más adelante vamos a ver por qué tenía dinero. Pero lamentablemente la enfermedad que esta mujer adquirió la humilló completamente. Le quitó toda su estima. Le quitó su vida. Le robó su hermosura. Y le robó su salud. hermanos Dios no es el culpable de las hemorragias. Dios no es el culpable del cáncer. Dios no es el culpable de cualquier problema humano. Pero en la Biblia está que muchas veces para que el ser humano levante la vista y vea que más allá del dolor más fuerte que el dolor hay un Dios entonces Dios usa ese mismo dolor esas mismas lágrimas para darte lágrimas pero de felicidad. Cuando visité a la hermana Mercedes esta semana la hermana me contó una historia con su permiso me gustaría usarla ¿puedo? Ok aunque usted me la contó a mí sola no sé si usted quería que yo la hiciera ok la hermana Mercedes ha sufrido golpes duros muchos de nosotros también yo también solo que unos hemos sido más golpeados que otros hay gente que llora y tiembla porque un día dejó de comer pero hay otros que tienen 12 años sufriendo cada vez que usted le llega un problema siempre recuerde que hay muchos que le gustaría cambiar el problema que ellos tienen por el que usted tiene recuerde que lo que para usted es un problema para otro es una pajita siempre recuerde eso y eso le va a alivianar un poquito la carga que usted lleva hay gente que se queja pero tú sabes los millones de gente que desearían estar en este país ahora mismo con millones de gente para uno lo que usted tiene es un problema pero el problema del otro es peor había un hombre que estaba en un puente y estaba gritando no quiero vivir me voy a tirar y cuando estaba a punto de tirarse vino un policía se acercó con mucha psicología y le dijo señor no se tire la vida es bella todavía no se tire no se mate sus hijos su esposa lo necesita no pero dígame cuénteme porque usted se quiere tirar y el policía se fue acercando hasta que ya estaban ahí tú a tú y el hombre ahí le secretió al policía porque se iba a tirar y en vez de tirarse el hombre se tiró el policía cuando escuchó lo que el hombre tenía ¿por qué? porque posiblemente el policía el problema que el hombre le dijo el policía fue el que lo sufrió para él no era nada pero el policía fue el que se tiró fue el que se quitó la vida la hermana Mercedes me contó que ella perdió un hijo con 15 años de edad y ningún padre está preparado para eso y en esos días ella no quería vivir ella quería morirse y esas mismas lágrimas ese mismo sufrimiento fue la que la llevó a ella a conocer el evangelio porque un señor un compañero de trabajo le comenzó al verla tan triste hablar de Jesús y le contó una historia que es la que yo quiero contar él le dijo un hombre y un hijo y su hijo se fueron un día a pescar en un barco y estando a mitad del lago o del río estaban pescando pero no sabían nadar ninguno de los dos y de momento a otro el hijo se cayó al agua y si el padre se tiraba ¿qué iba a pasar? los dos se iban a ahogar y la gente estaba afuera mirando lo que el padre iba a hacer el padre estaba en el barco o en la barca en la en el bote pequeño algo pequeño de madera y agarró los remos ¿saben? un remo es un es realmente un palo ancho en la punta agarró el remo y en vez de pasarle el remo a su hijo porque el hijo estaba tratando de salvar su vida de agarrarlo el padre le dio un golpe al hijo no para que se ahogue sino para que deje de moverse y el golpe lo lo puso o sea lo marió lo ¿verdad? lo noqueó entonces al noquear al hijo entonces él pudo el padre extender la mano agarrar al hijo y meterlo al barco mucha gente lo vieron pero que hombre tan malo como ese hombre le da un palo a su hijo que se está ahogando el palo fue para que para salvarlo digo una historia parecida hermano que no le conté es de un hombre que tiene un barquito en la mano y el barquito se le cae al agua pero se aleja y él entonces no sabe nadar y no se puede meter a salvar el barco entonces agarró piedras y no le tiró piedras pero no al barco sino más allá del barco tira una piedra y esa piedra hizo una ola pero no fue suficiente tiró otra piedra más allá del barco y esa piedra hace un oleaje y el oleaje ¿qué va haciendo? va acercando el barquito hasta que pudo agarrarlo muchas veces de la única forma que el hombre ora es cuando tiene problema muchas veces de la única forma que usted busca de Dios es sólo cuando sus ojos están llenos de lágrimas y Dios muchas veces usa eso para que nos recordemos de él había mucha gente allí pero la Biblia dice ¿cuántos fueron los que lo tocaron? hay mucha gente hoy día en el mundo pero son muy pocos los que buscan a Dios ¿no será que el Señor está usando mucho? ¿saben que yo le veo de bueno al cáncer? yo no quiero morir de cáncer yo no quiero que un familiar mío tenga cáncer yo no quiero que un hermano de la iglesia tenga cáncer pero le digo algo hermanos si algo bueno tiene el cáncer ustedes saben las personas que yo puedo contar que he podido literalmente despedir en Cristo Jesús que murieron de cáncer ¿qué diferencia hay en morir en un accidente automovilístico? que morir de cáncer en un accidente usted no tiene tiempo de nada pero el que muere de cáncer tiene mucho tiempo para arrepentirse tiene meses y a veces años para reconocer su culpa para arrepentirse y buscar de Dios o sea Dios obra de maneras misteriosas pero todo lo hace por tu salvación porque cuando Cristo venga son muchas las personas que le van a dar gracias a Dios por haberlo salvado por haberlo provocado ese problema y ese problema lo llevó a buscar de Cristo Jesús había sufrido de muchos manos de varios médicos antes se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada pues en vez de mejorar que le pasaba iba de mal en peor cuando el ser humano quiere resolver sus problemas sin la ayuda de Dios pasa exactamente lo que describe este versículo va de mal en que usted ha visto una persona lavándose las manos pero se le está lavando con aceite de carro se le está lavando así es el ser humano cuando quiere limpiar su vida cuando quiere arreglar su vida con lo que no sirve para arreglar qué bueno que Cristo mi querido amigo sólo en Cristo estaba la solución de esa mujer y sólo en Cristo está tu solución también mi querido amigo venir a Cristo nunca es imposible siempre se puede siempre es el mejor momento es el mejor tiempo para venir a Dios Cristo no es inaccesible como un hombre que llegó con su carro dañado y llega al taller y cuando llega al taller el taller tenía una puerta bien grande pero estaba cerrada y en la puerta hay un letrero y el letrero decía así queridos y distinguidos clientes decía el letrero aunque usted ve la puerta cerrada dentro estamos laborando sólo toque la bocina e inmediatamente saldremos ayudable el único problema del hombre es que el problema que el carro tenía era de la bocina él fue a arreglar la bocina y para que ellos lo escuchen había que tocarla y bocina él no tenía así le pasa al ser humano cuando quiere resolver los problemas humanamente humanamente solución no hay pero querido amigo en Cristo Jesús todo tiene solución dice el versículo cuando oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás de la gente entre la gente y que hizo hermanos entre los perdidos cuando Cristo venga habrá millones de gente que sabían lo que tenían que hacer y no hicieron nada sabían que se tenían que bautizar y no hicieron nada sabían que tenían que decidir y no decidieron sabían que tenían que dar un paso y no lo dieron sabían que tenían que venir a la iglesia y no vinieron sabían que tenían que leer la Biblia y no la leyeron sabían que tenían que abrir la puerta de su corazón pero no la abrieron esta mujer aquí nos enseña algo tan simple pero tan simple la palabra dice que ella cuando ella ¿qué cosa? oyó hermano usted ya oyó de Jesús usted ya supo de Jesús usted ya sabe que Jesús está la solución pues ahora te falta hacer lo que esta mujer hizo ella oyó pero se quedó con oír cuando ella oyó que era Cristo ella entonces se acercó a donde Cristo una cosa es oír porque de paso hasta el diablo oye los demonios dice la biblia ¿qué cosa? creen y tiemblan oyen es más el diablo se sabe la biblia entera de memoria pero ¿obedece los mandamientos? no o sea ¿qué gano yo con saber lo que debo hacer si no lo hago? ¿qué gano yo con saber que el sábado es el día de reposo y no lo guardo? ¿qué gano yo con saber que lo mejor es ser socio con Dios con los dios y la ofrenda y no doy ofrenda? yo me pregunto ¿qué gano yo? ¿qué gano yo con aparentar hacerle creer a la gente que yo estoy aquí pero no estoy aquí nada? yo tengo un tío político que el hombre es tremendo siendo hipócrita yo viví en la casa de mi tío cuando estudiaba teología o mejor dicho en la casa de mi tía y este hombre tiene una amabilidad tiene un trato con la gente que iba a la casa que yo no lo puedo describir con palabras como él trataba a la gente y la gente creía entonces que el hombre era así con la esposa pero dicen por ahí que del dicho al hecho ah pues ustedes saben eso del dicho al hecho hermano hay mucho trecho no es como hablamos porque de hablar cualquiera habla hermano es lo que hacemos es como vivimos la muchacha dijo bueno yo tengo este flujo de sangre tengo 12 años con este problema ya oí que en Cristo está la solución pero que gano yo sabiendo que ahí está la solución y me quedo aquí sentado hay gente que sabe que tiene que orar pero lo menos que hace es orar sabe que debe leer la Biblia pero lo que menos hace leer la Biblia sabe que debe predicar pero lo que menos hace predicar sabe que se debe bautizar pero lo que menos hace eso sabe que debe decidir por Cristo pero no yo no sé si aquí hay alguien que cree que cuando Cristo venga habrá un término medio ustedes saben ustedes saben cuáles son las personas sandwich ¿conocen la gente sándwich? ¿quién es un sándwich? sándwich es aquel que le gusta estar ni en el pan de la izquierda ni en el pan de la derecha no yo estoy aquí yo ni soy ni bueno ni malo pues cuando Cristo venga habrán dos grupos no habrán sándwich usted o oye o hace pero no viva de la apariencia esta mujer dejó de oír no porque se hizo sorda ella dijo no yo no voy a oír yo no me conformo con oír yo no sé si ustedes han visto gente señores yo he visto esto miren muchas veces y ayer que hablamos de eso le voy a decir algo hay hombres especialmente hombres que son expertos en mantener la muchacha y dándole vuelta y si si nos vamos a casar pero cuando el año que viene y el año que viene si si nos vamos a casar y yo he visto gente que ha durado así 10 años tú sabes lo que esto hace le perder a una muchacha 10 años de su vida y a final de cuentas ni siquiera se casaron son gente que no se quieren comprometer usted ha visto gente que le tienen miedo a todo lo que es firmar ah no le tienen no yo no firmo hermano si firmas por cristo no te vas a arrepentir gloria a dios el que firma por cristo firmó con la victoria pero el que deja de firmar ya ha firmado con el fracaso esta mujer dijo no no pero yo voy para allá porque el que tiene hambre es usted el que tiene frío y necesita la cobija es usted el que tiene sueño y necesita la cama es usted el que tiene hambre y necesita la comida es usted y cristo es el pan de vida el que tiene sed y necesita el agua es usted y cristo es que cosa el agua de vida el que está afuera y necesita entrar es usted y cristo es la puerta o sea todas las aplicaciones caben allí mire esto que pensaba ella dígame usted que pensaba ella pensaba decía si logro que cosa si quiera su ropa quedaré que cosa cuanta tela que cortar en estas palabras eso es lo que se llama hablar así se habla como esa mujer habló hermano no es ella no dijo si pudiera si algún día toco su manto posiblemente ocurra algo que es lo que posiblemente ella dijo si solo toco su manto pasará algo no vengas a la iglesia para ver si ocurre algo ven a la iglesia porque solo aquí ocurrirá algo no vengas a la iglesia para ver si te sanas ven porque solo aquí está el cristo que sana no vengas a la iglesia para ver si el señor me quita el pecado ven porque solo aquí está cristo el que liberta tu vida hermano solo en cristo solo en cristo estaba diciendo ella al instante su hemorragia cesó y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de la aflicción sabe usted hermano lo que cristo ha hecho por usted se ha puesto usted a pensar en las bendiciones que el señor te ha dado te ha puesto te ha puesto a pensar en la familia que Dios te ha dado en los hijos que Dios te ha dado en la salud que Dios te ha dado en el trabajo que Dios te ha dado en la fe que Dios te ha dado ha calculado tú todo lo que tú tienes pues si no lo has hecho mi querido hermano recuerda que esta mujer se dio cuenta de lo que cristo había hecho en su vida y miren lo que sigue al momento también Jesús que cosa por si usted no lo sabía cristo también sabe la salud que usted tiene por si usted no lo sabía cristo también sabe la salud las bendiciones que usted tiene en el bolsillo por si usted no lo sabía cristo sabe todo lo que tú tienes porque él fue que te lo dio por lo tanto en este momento cuando cristo se da cuenta que había salido poder de él se volvió hacia la gente y preguntó quien ha tocado mis ropas cristo podía haber seguido y la mujer hubiese quedado sana y todos hubiesen quedado contentos y felices la vida hubiese seguido si cristo continúa el camino y no se detiene por la mujer pero porque cristo se detuvo y hacer esta pregunta quien tocó mi ropa hermanos eso significa que aquí en este momento estamos un grupo de personas a cristo le interesa saber cuáles son los que aquí están interesados en buscarle de corazón él lo anda buscando como agujas en un pajar es usted uno de los que en esta noche quiere acercarse a cristo jesús es usted uno de los que en esta noche está dispuesto a cruzar entre la gente no importa lo que la gente diga y llegar a donde cristo y decirle señor aquí estoy sáname si cristo no se detiene la mujer no da testimonio de él miren esto ves que te aprieta la gente y contestaron su discípulo y aún así preguntas quien me ha tocado jesús seguía mirando al su alrededor para ver quien lo había hecho y la mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó que cosa hasta ese momento porque más adelante cuando decía si tan solo tocara su manto ella estaba pensando pero aquí la mujer estaba como hablando un toque no se oye cristo oyó el toque sintió el toque entonces como cristo sintió el toque con ese toque cristo vio su arrepentimiento con ese toque cristo vio su confesión cristo vio su entrega solo con ella poner la mano cristo no espera muchas cosas de nosotros hermano el ve nuestra intención el sabe quien esta aquí hipócritamente y quien esta aquí de verdad de corazón así que el vio sinceridad pero para la gente que estaba allá alrededor esa mujer en esa mujer no había pasado nada entonces cristo le pregunta para que la mujer diga lo que cristo hizo a donde en su vida no será que el señor quiere que tu hables y que tu le digas a el o no a el sino a los que te rodean lo que cristo ha hecho en tu vida como yo dije esta semana en uno de los temas nunca digas lo que has hecho por cristo pero nunca calles lo que cristo ha hecho por quien por ti nunca lo calles querido amigo cristo quiere que usted a vos en cuello le diga a tus amigos le diga a tus familiares lo que el no solo ha hecho sino sigue haciendo por ti cuéntale a la gente los beneficios de ser fiel a Dios cuéntale a la gente los beneficios del sábado cuéntale a la gente los beneficios del régimen alimenticio cuéntale pero no te quedes callado ahora si Dios no ha hecho nada no diga nada la mujer confesó toda la verdad o sea que habló y Jesús le dijo hija tu fe te ha sanado Jesús le dijo vete en paz y queda sana de tu azote la felicitó Cristo a la mujer por haberlo tocado la felicitó Cristo a esta mujer por traspasar a todos esos hombres que lo apretaban y llegar allá con mucho esfuerzo agarrar el manto de Cristo no que fue lo que Cristo le valoró a ella la fe hermano no importa cuántos te sacrificaste no importa cuántos años de servicio le diste a Dios o le has dado a Dios lo que Dios mira es con qué fe lo has hecho si tienes 30 años en la iglesia y todo lo que hace lo hace quejándote no has hecho que hermano somos nosotros los que tenemos que tocar a Cristo se da cuenta Cristo la felicitó le felicitó su fe pero señores no vio Cristo que tenía ella 12 años sufriendo no debió decirle oye pero tú tienes 12 años mira oye no pero Matías hay que darte un premio grande Cristo le felicitó la fe había un hombre que tuvo una vez un sueño y en el sueño él soñaba que estaba llegando al cielo pero justamente antes de entrar se le aparece un ángel en el sueño y el ángel le dice amigo ¿quiere entrar al cielo? y le dice si un momentito vamos a hacerle un pequeño examen a ver ¿cómo está usted? digan a ver ¿por qué tiempo usted le sirvió al Señor en la tierra? y el hombre oh por 40 años le sirvió al Señor por 40 años oiga yo lo felicito que bueno 40 años eso es mucho tiempo vamos a darle un punto por estos 40 años y el hombre un punto por 40 años eso es muy poco ¿cómo que un punto por 40 años? y el ángel le dijo y si gritas a loquito no pues está bien pero oye un puntico por 40 ¿y cómo usted fue con con su esposa? oh no, no yo duré 30 años de matrimonio 30 años tolerando esa mujer oye 30 años mucho tiempo 30 años vamos a darle otro punto otro punto por 30 40 unos 30 más 2 puntos por 70 años de servicio ah no pero si yo sigo así no voy a llegar a ninguna parte solo la gracia de Dios me va a amparar y le dijo a la gente bienvenido al cielo has dado la respuesta correcta solo la gracia de Cristo te puede amparar solo la gracia hermano somos salvos por gracia pero usted es el que busca esa gracia usted es el que necesita esa gracia usted es el que pide el toque de Cristo Cristo te toca ¿saben hermano? aquel día no fue la mujer que tocó a Cristo ella tuvo la intención pero ¿quién fue el que se dejó tocar? piénselo bien dígame ¿quién fue el que se dejó tocar? usted usted conoce la historia Jairo iba de la mano con Cristo llevándoselo rápido para su casa y Cristo comenzó a caminar despacio para que la mujer lo alcance gloria a Dios hermano si hoy si hoy podemos tocar a Cristo es porque Él se deja el mismo que dejó que Tomás meta su mano por su costado el mismo que dejó que se le ponga vinagre con hiel en la boca el mismo que se dejó ver en la transfiguración el mismo que se dejó clavar en la cruz es el mismo que esta noche deja que tú y yo seres humanos pecadores miren como nadie en el mundo no nos podamos acercar le dijamos Señor yo tengo problema yo quisiera saber cuál es el hermano que en esta noche quiere dejarse quiere dejarse tocar quiere agarrar el manto por fe y decirle Señor de aquí como Jacob yo no me suelto nunca de aquí yo no me suelto cuando la mujer se soltó y estaba sana pero yo le aseguro a usted que si esa mujer no se sana de allí Cristo iba a tener que llevarse la arrastrada porque de allí no se iba a soltar hermano querido te gustaría en esta noche tocar el manto de Cristo te gustaría en esta noche decirle Señor yo quiero probarte yo quiero probarte la Biblia dice probadme en esto muchos estamos esperando aquí ver estamos esperando un milagro para creer más en Dios la mujer tocó el manto sin ver qué cosa dígale usted sin ver qué cosa hermana el milagro vino después de tocó no será que el Señor primero no está diciendo tócame y luego te daré no espere primero ver para creer creerle a Cristo como si ya usted tiene lo que usted necesita no espere ver algo para creer dígale Señor yo te veo sin tener que ver te gustaría tocar el manto de Cristo esta noche pues yo quiero hacer un llamado especial ahora hermano he predicado aquí desde el sábado pasado y yo sé que posiblemente en esta iglesia hay gente que hasta esta fecha sigue viniendo aquí porque hay que venir yo te aseguro que si esa mujer hubiese llegado donde Cristo sin fe no hubiese ocurrido nada vas a seguir así desanimado vas a seguir así vacío o quieres desde esta noche de verdad tocar bar Gracias.